bienvenidos a su casa mi gente hablando claro review esa es la que hay estamos aquí por youtube tú me entiendes lo que te estoy diciendo soy sin más preámbulo vamos a darle fuego a este review de aislabe kenya west featuring leopold leopold oligo pón déjame los comentarios como que se escribió porque en verdad no entiende dirigido por el mismo kenya west y amanda adderson tú me entiende lo que te estoy diciendo por eso el vídeo se ve como que medio raro tú me entiendes como que un viaje entonces los tenemos a ellos con ese outfit tú me entiendes con esa vestimenta que el que salió con esa idea se fue un viaje por completo entonces la tipo más grande ellos di que enano esa perspectiva quedó cool eso me gustó ahí los tenemos a ellos caminando por este pasillo larguísimo donde las paredes se ven unos espacios como tipo museo como si hay unas figuras de mujeres cuando tú miras bien te das de cuenta que son mujeres de verdad tú me entiendes se mueven un poco a la misma vez tú dices pero son o no son podemos ver creatividad en este vídeo es como que un vídeo experimental el concepto tú me entiendes pero la misma vez sencillo ahora eso no significa que el bosque no fueron un par de pesos ahí se notan los par de pesos tú me entiendes la calidad del vídeo o sea la textura del vídeo tú me lo que no me gustó mucho es que cuando la cámara está de frente a ellos que la toma está muy bien la calidad está muy bien pero que el ángulo debieron de hacerlo de una manera donde en verdad se sintieran más miniatura y los cuadros se vieran más grandes pero eso es un detalle ya tú sabes yo maniático yendo malos extremos al final del día el viaje quedó oscuro que en verdad la canción con el libro pues no es la gran cosa tú me entiendes como que más de lo mismo y les tengo un dato mi gente por si no lo sabían esta canción hay la vez de kenya west le rupon fue parte del primer por hub award tú me entiendes ya que si tú entiendes la letra de esta canción pues básicamente pura pornografía tú me entiendes lo que te estoy diciendo nada en contra de eso no que está mal simplemente les dejo saber que fue parte del primer ponjo agua técnicamente hablando no hay mucho movimiento de cámara porque no son necesarios debido al concepto que tú me entiendes kenya west se tiró un par de líneas bien chévere la canción que quedaron como que cool aunque el contenido pues sea como que lo mismo ahora el que no me gusta mucho es el libro pop este tú me entiendes lo que estoy diciendo yo creo que el vídeo ayudó a la canción tú me entiendes esto no es una canción de las que tú te pones escuchar y cierra los ojos te vas por en el carro es una canción que para tú gozarte lo que tiene la canción tienes que ver el vídeo tú me entiendes y algo bien y del vídeo que fue como que a propósito es como que la cara es zángano que tiene queña west chequeate la sonrisa tú me entiendes como que tripeándose los dos en lo que es cuestión técnica tú me entiendes luces cámara todo el flow vestimenta concepto creatividad todo eso yo creo que le podemos dar un 8 le podemos dar un 8 que ustedes creen un 8 déjame los comentarios déjame saber y aprovecho y por ahí mismo les digo que ya yo les di el contenido ahora esto que ustedes darle al botón y suscribirse no cuesta nada para que sean parte de la comunidad tú me entiendes lo que te estoy diciendo de una vez también le das el verdadero like oye me pueden seguir en instagram aroa payano topten o aroa hablando claro en guays y lo mismo en twitter es en la que hay como director la voto no tiene su final nada dura para siempre los veo en el próximo review tú me entiendes lo que te estoy diciendo se reportó su humilde servidor reinaldo payano el que ya hay payano topten lo mejor que ha pasado después del siro con panque y tú me entiendes lo que estoy diciendo se le quiere gratuitamente sin costo alguno for free de corazón hablamos dale no 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 no